saludos amigos de OTN noticias me conecto nuevamente hago este vídeo ya que el vídeo que hice durante la tarde salió mal ya que el streaming estaba horrible no sé si era la plataforma que utilizamos para grabar videoconferencia o era internet en ese momento que todo el mundo estaba viendo la conferencia de la gobernadora vamos a resumir básicamente se hizo la nueva directriz de la gobernadora que es la 2020 062 donde establece básicamente cuáles son las reglas de juego para tratar de aguantar el crecimiento de la propagación del COVID ahora bien no hay mucha diferencia yo voy aquí a dar un resumen breve resumen de lo que resultó ser esta conferencia y las nuevas directrices pero básicamente la diferencia grande es que se va a hacer un poquito va a tener un poquito más de garra en cuestión de de dar multas o ya un poquito más fuerte encerrar comercios así están haciéndolo un poquito como que más serio pero básicamente lo que cambió fue que ahora va a ser un 25 por ciento la ocupación de centros comerciales restaurantes etcétera así que voy a ver un resumen por aquí les voy a leer un resumen básicamente de lo que se habló lo primero que se habló fue que el toque de queda se mantiene igualito como está ahora que es de 10 de la noche a 5 de la mañana el lockdown de los domingos pues se mantiene igual eso básicamente ya lo teníamos de lo que existía así que es un copiete básicamente un plagio de ya lo de lo que existía en la anterior orden la multa como lo había dicho va a ser de 100 a 500 dólares a entidades o personas que estén violando en las directrices del gobierno el transporte colectivo quedará suspendido en esta orden las playas balnearios los cuerpos de agua no estarán abiertos ni a bañistas creo que se estará implementando algo para las playas pero tiene que ser individual sin neveritas y sin este aglutinamiento de personas debo decir las clases presenciales ya este semestre no van a ser por lo menos lo que se dijo hasta que terminen estos 21 días no va a haber clases presenciales se cree que el semestre va a ser así vamos a ver así las iglesias si podrán llevar a cabo los cultos pero tienen que mantener un 25 por ciento de ocupación no puede pasar este 25 por ciento el secretario de salud quería que se cerrarán pero la buena la gobernadora no lo vio así así que vamos a ver qué pasa con el secretario de salud de estos días si renuncia si se con comentarios sobre esto los salones comedores igualmente un 25 por ciento será obligatorio de los patrones esto ya también era así en el pasado inmediatamente que tenga un caso sospechoso o positivo informarlo al gobierno los restaurantes se mantienen abiertos hasta un 25 por ciento y delivery o carry out pues serían los domingos pero no puede entrar nadie a restaurar en esos días se prohíbe el consumo de alcohol en estacionamiento terreno zona y se estaba haciendo mucho de que la gasolinera comúnmente pues se quedaba la gente luego de que se rara eso está prohibido eso no se puede hacer y estarán bregando con eso los chinchorros los bares este cualquier establecimiento de estos que vivan alcohólicas van a estar cerrados van a estar cerrados los casinos los gimnasios eso se mantiene y eso está pues se mantiene cerrados centros comerciales es bien importante va a ser un 25 por ciento o una persona por cada 100 pies cuadrados está bien difícil de llevarlo a cabo está difícil pero así tiene que ser será responsabilidad de la de los moles de los centros comerciales va a ser responsabilidad de ellos y si no lo cumple pueden cerrar ese establecimiento por 30 días así que están este están dándole bien duro a eso porque aparentemente se había perdido el control sobre eso los bancos y las instituciones pues van a ser básicamente igual como estaban las ferreterías podrán trabajar todos los días pero esto va a ser por ser vicarro o carry out van a ser básicamente lo que estaba ahora simplemente que entiendo que antes no podía los domingos ahora puedo los domingos si me equivoco básicamente eso sería el día que se estaría abriendo por esta situación de que estamos en las temporadas de huracán las funerarias todo esto sigue con el 25% y básicamente esto fue un resumen bien breve de lo que se habló el día de hoy es bien difícil yo escucho muchas personas hay muchos analistas excedentes en puerto rico yo no lo soy no pretendo serlo simplemente estudiando un resumen pero hay muchos analistas que yo veo como que esta complicación no pero que no cierre la economía porque después se pueden pagar los medios los planes médicos etcétera y veo otro lado pero es que tienen que cerrar porque se va a seguir el contagio mira no hay ganadores si cerramos la economía posiblemente hay menos contagios pero si se va a afectar la economía y un daño a largo plazo que vamos a tener este si no se cierra la economía pues vamos a tener mucho más contagio si se cierra la economía se afecta o sea así como se escucha así de difícil si cerramos la economía van a haber menos contagios pero va a haber problemas mayores no hay las ayudas ya el gobierno pues se está quedando sin dinero el desempleo está horrible y el pago del desempleo también está horrible ahora bien si no se cierra la economía pues tenemos el problema de que se va a poder seguir contagiando personas y he escuchado también el argumento no que demuestren nos que que ahí está sucediendo ese brote pero es que ya estamos a un nivel por ejemplo estoy hablando de sentido común y hay mucha gente contagiada o sea lo que se está haciendo por lo menos lo que yo veo que están tratando de hacer el gobierno es lo que se conoce como control de daños o sea vamos a evitar no es que haya este propagación no es que ahí se entiende que hay propagación pues vamos entonces a tratar de limitar ese aspecto o ese lugar donde se promueva ese ese contagio masivo que está pasando así que lo veo de una manera diferente si quiero que permanezca si quiero que permanezca la empresa privada funcionando pero tiene que haber un equilibrio y tenemos que trabajar con esto porque no es fácil no hay manera de solucionarlo esto es lo que se conoce como control de daños que podemos hacer para que no sea lo peor así que básicamente deje mi pequeña opinión dentro de esto como verdad como individuo como ser humano que vive en este país así que gracias por vernos por favor comparte el vídeo si te agradó la página donde estamos subiendo este vídeo muchas gracias y buenas noches por favor sobre todo cuídense cuídense y usen el sentido común si ven algo lleno no se peguen no importa si el gobierno permite no permite evite lugares donde puedan estar expuestos al contagio hasta luego muchas gracias y buenas noches